Perdóname Muchacho cuando en tus manos se alzó la copa yo me ofusqué Se me nublaron los ojos, segué de rabia y te castigué Se me enturbió el pensamiento y en el momento yo recordé Que en esa forma maldita a mi viejita yo la maté Por eso voy por el mundo lleno de remordimiento Llevo el dolor por tormento y en la iluminia me hundo Mírame que esto te instruya fíjate como he quedado Como a mi madre he matado o no matéis a la tuya Por eso voy por el mundo lleno de remordimiento Llevo el dolor por tormento y en la iluminia me hundo Mírame que esto te instruya fíjate como he quedado Como a mi madre he matado o no matéis a la tuya Compréndanme Compréndanme Yo sé que estoy muerto en vida Que es mi existencia un solo sufrir Me agobia el remordimiento Y en mi tormento pienso en vivir Entre burlas y desprecio Yo pago el precio de mal vivir La muerte mejor sería Más mi agonía quiero sentir Por eso voy por el mundo lleno de remordimiento Llevo el dolor por tormento y en la iluminia me hundo Mírame que esto te instruya fíjate como he quedado Como a mi madre he matado o no matéis a la tuya Por eso voy por el mundo lleno de remordimiento Llevo el dolor por tormento y en la iluminia me hundo Mírame que esto te instruya fíjate como he quedado Como a mi madre he matado o no matéis a la tuya Yo la maté Yo sé que la fui acabando Con los disgustos que le causé Porque bebiendo y gozando Más nunca de ella me pregunté Yo fui quien causó su muerte Porque su suerte desamparé Ella murió en un auspicio Yo por el vicio la abandoné Por eso voy por el mundo lleno de remordimiento Llevo el dolor por tormento y en la iluminia me hundo Mírame que esto te instruya fíjate como he quedado Como a mi madre he matado o no matéis a la tuya Por eso voy por el mundo lleno de remordimiento Llevo el dolor por tormento y en la iluminia me hundo Mírame que esto te instruya fíjate como he quedado Como a mi madre he matado o no matéis a la tuya Como a mi madre he matado o no matou no matada Y si Beapona o no matou no matou n' no matí a la tuya Que el día es malo en cualquier Responde Como a mi madre a tuya Como a mi madre he matado o no matou Y si va por el infno Que me dit lo y en el mundo lleno Me La maple